Voy a freir unos frijoles Se quedan racionando Y de manteca Ya se ve que landa El pollito quemado Parece que nació prematuro Porque va revivito Pero la gallina lo abandona No me aprieten nomas Aflójalo y se va a parar solo No, no en tu mano Ahí está A ver, tomar lo techo caca Ah Ah, huelele Lávate la mano En el lavadero Con cuidado Mira el pollito Santi Oye Santi Oye Hey Santi ¿Cómo le hace? Pío, pío Oye Oye ¿Cómo le hace? Pío, pío Hazle pío, pío Ahí viene Ahí viene Ahí viene Agárralo 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 Córrele, córrele Córrele Agárralo No lo aprietes No lo aprietes Despacito Despacito Dale un besito Dale un besito Dale un besito Agárralo hijo Lo está ahogando Lo aprieta mucho Agárralo tú Agárralo Por abajo Pon la mano abajo Eso Suéltalo Santi Suéltalo Dáselo Suéltalo ya Eso Mira, ves Mira Pobrecito No lo aprietes Despacito 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 Para no te vayas Mira Ay Dice el pollo Dice el pollito Creo Ya me atraparon Las manos De la masa ¿Cómo se llama el pollo? Mateo Creo que se llama Pollito Que no Mateo ¿Estás cerrado? No No Oh ¡Oh! 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 Láser. ¡Eso agárrate! ¡Eso agarrate! Pásate, ven con la otra patita, eso, listo, ahora la otra, ahora el otro pie, ahora el otro, eso, mira, ah, pirro, eso, mira, ah, pirro, eso, mira, ah, pirro, eso, 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 eso,